No, bueno, estamos hablando de un espacio que va a estar vallado, controlado, para hacer posible que se pueda compatibilizar un uso racional del espacio que pueda ser visitado, vaya solo por los turistas, por las personas de la isla, por miles de escolares de la canela que pueden tener aquí un punto de referencia para observar las flores, las faunas de espacios naturales como, extraordinarios como este. Por lo tanto, sumar esos 90.000 metros cuadrados del Tony Gallardo, estos 90.000 metros cuadrados de este espacio que ahora se inicia, generar zonas de sombra, zonas de ocio, zonas biosaludables, zonas de protección, conservación, de difusión, sensibilización sobre nuestra flora y sobre el valor de la Reserva Natural Especial de Maspaloma, sin duda es un hito. Es incomprensible que esto haya estado así durante décadas, que no se haya actuado en un espacio de una singularidad natural extraordinaria. Por lo tanto, se ha dado este paso, casi 7 millones de euros de inversión, el consorcio ha jugado un papel muy importante en la rehabilitación, en la modernización de los espacios turísticos a valor. El Cabilo ha invertido más de 30 millones de euros en este mandato, por lo tanto, este es un broche final a unas actuaciones absolutamente necesarias, como las que hemos ido realizando. Desde el mercado municipal a la Gran Canaria 500, al paseo de Melonera, al finalizar el Tony Gallardo, espacios necesarios e imprescindibles para más pasos. Han pasado cuatro años, han pasado rápido, pero ha sido complicado, ha sido duro, ¿verdad, Presidente? Que hemos sido capaces, yo creo que es lo más importante, hemos sido capaces de reactivar un órgano tan importante, el consorcio de turismo de San Bartolomé Tirajana, reactivarlo. Estaba de aquella manera, prácticamente abandonado, sin personal, sin recursos económicos, ¿no? Y hemos sido capaces de dotarlo de personal y de partidas económicas suficientes y necesarias como para que pueda trabajar y que pueda ser el órgano que merece ser en un ayuntamiento tan importante, un municipio tan importante como este. Y en ese dotarlo de personal y de recursos económicos, ya tenemos ejemplos de ese trabajo, del esfuerzo, de ese esfuerzo, de esa constancia, ya tenemos resultados, ya lo decía también el Presidente del Cabildo, la piscina de San Fernando se ha convertido en un espacio deportivo referente. La piscina de San Fernando, el paseo de Melonera, el mercado municipal, que también será un espacio, es un espacio estratégico. El mercado municipal de San Bartolomé Tirajana es el sitio, era el sitio más visitado por los turistas, por lo tanto, será un sitio estratégico, no solo por donde está ubicado físicamente, sino también de cara al producto que va a ofrecer, tanto para el residente, como para todas aquellas personas que nos visitan. Un ejemplo más también, también lo decía el Presidente del Cabildo Gran Canaria, este espacio maravilloso, que yo le tengo especial cariño, al Tony Gallardo. Un espacio natural protegido, que estaba también cerrado, sin la posibilidad de poder disfrutar de este gran potencial que tenemos en San Bartolomé Tirajana, ese balón de oxígeno, y que a día de hoy está abierto todos los días, y no se pueden hacer una idea la cantidad de personas que transitan, que nos visitan a diario aquí, en el espacio Tony Gallardo. Importante el proyecto de hoy, que supone darle continuidad a un espacio tan importante, tan referente como este, el Tony Gallardo, esa continuidad, y el hablar de un observatorio, de poder ver y conocer mejor las aves y la vegetación, este espacio, como no, conocer mejor la tuna de más palomas, espacios para poder practicar cualquier actividad deportiva al aire libre, como puede ser el yoga, la meditación, que tanta falta nos hace últimamente por el ritmo de vida que llevamos. Lo cual quiero felicitar el trabajo de todos los que han hecho posible, de todas las personas que están aquí, que han colaborado, que han puesto su granito de arena, y también importante para mí, que el medioambiente no solo está de la mano del consorcio de San Bartolomé Tirajana, está de la mano del medioambiente, del ayuntamiento, de en sí, del ayuntamiento, en coordinación con el consorcio. Un ejemplo claro es que vamos a trabajar lo que es la continuidad de este maravilloso proyecto, pero el barranco de más palomas, justo este que está aquí, que tenemos aquí al lado, también es un proyecto muy, muy importante que vamos a llevar a cabo, que vamos a ejecutar desde el ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana para dotarlo de toda la vegetación que necesite, que vamos a cambiar ese cemento por vegetación aquí en todo el barranco. Yo creo que también es importante esa coordinación de trabajo entre el ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana y el consorcio de... Iniciamos, como bien decía el Presidente, o como bien decía la Alcaldesa, el consorcio en un estado, yo siempre digo, moribundo. Hoy recibimos y tenemos un consorcio con el que no se va a entender el futuro de San Bartolomé sin ese instrumento. Este es un hito que al trabajo realizado a lo largo de estos próximos, de estos cuatro años, pero es el trabajo, ya estamos definiendo el trabajo de los cuatro años próximos. Un plan de inversiones en el inicio, en aquella etapa COVID, de 10 millones de euros, que se consolida con otros 10 millones de euros de inversión, es decir, el consorcio en los últimos cuatro años ejecutará e invertirá aproximadamente 20 millones de euros. Y la política, se trata de eso, de transformar la sociedad y el consorcio es un ejemplo de ello. Este es, junto con el mercado de más palomas, pues uno de los proyectos estrella y además en un lugar estratégico para San Bartolomé de Tirajana. Los que somos de aquí, los que hemos vivido aquí, es incomprensible y es incomprensible que este espacio estuviese en ese estado de abandono a lo largo de estos últimos 30 o 40 años. El consorcio lo va a rehabilitar y lo va a poner a disposición de la ciudadanía. Ahora los arquitectos y los técnicos de TRAXA expondrán el proyecto en detalle, pero es un proyecto participativo en el que hemos tratado de dar participación a todos los entes de la sociedad, a la universidad, a la sociedad civil, a la sociedad empresarial, porque creíamos que de este proyecto estos 6 millones, aproximadamente 7 millones de euros que vamos a invertir aquí tenían que estar invertidos de la mejor manera. Yo quiero insistir en eso, en el agradecimiento al consorcio, al personal que lo ha formado, por todo lo que hemos sido capaces de ejecutar, por todo lo que tenemos pendiente de ejecutar, esperemos que a final de mes podamos, no inaugurar, pero sí visitar la renovación de todas las hamacas y sombrillas de nuestro litoral, que nuestro trabajo nos ha costado y seguir dando continuidad a este consorcio. Yo ahora les voy a dejar con los técnicos del proyecto y abiertos a la participación y abiertos a seguir haciendo posible que este consorcio sea una realidad. El proyecto ya está adjudicado a TRAXA, proyecto y obra, puede comenzar desde que hemos, además ha sido consensuado con el medio ambiente de Cabildo, una vez se noté esa autorización ya se podrían comenzar las obras. Además, como decía el presidente, el ayuntamiento ha hecho una aportación de 4 millones de euros para rehabitar todo el conjunto de las avenidas exteriores porque consideramos que reducir la actuación exclusivamente al parque no completaba la actuación. en el principio de este mandato y al coincidir con la formación de un gobierno progresista en San Bartolomé de Tirajana, hablamos de romper viejas inercias que habían abiertos brechas de colaboración entre la institución insular, el gobierno de la isla y el gobierno local. Era absolutamente necesario que avanzáramos junto con un objetivo estratégico, mejorar las condiciones de infraestructura, de equipamiento, renovar los espacios públicos de San Bartolomé de Tirajana, de Maspaloma, de la zona más importante de desarrollo turístico de Gran Canaria, motor de la economía insular, realmente en torno al 40% del producto interior ruto que genera el turismo. Lo tanto, dijimos, era necesario avanzar, ponernos de acuerdo, potenciar el consorcio turístico bajo mínimo, porque se le había prestado muy poca atención, tengo que decirlo, por el ayuntamiento, no lo entendían como un instrumento capaz de darle un vuelco a la situación de las infraestructuras públicas en San Bartolomé de Tirajana. Pusimos de acuerdo, elaboramos un itinerario, Cabildo buscó los recursos necesarios para que el consorcio dispusiera de los medios económicos necesarios que nos permitieran avanzar en esa línea estratégica que nos habíamos marcado. Durante este tiempo hemos podido desarrollar políticas públicas de inversiones directas en San Bartolomé de Tirajana en esta zona de la isla superiores a los 30 millones de euros. Espacios como el Toni Gallardo largamente abandonado, tres veces rehabilitado por la institución insular porque no se le había prestado la atención necesaria, hoy está a disposición de ciudadanía y lo pudimos inaugurar, asume el ayuntamiento su mantenimiento, pero hemos ido más allá, la Gran Canaria Quimienta, el paseo de Mironera, el museo etnográfico del Faro, la piscina de San Fernando, la mejora de distintas instalaciones deportivas en el conjunto del municipio, mejora del alumbrado, mejora de eficiencia, ahorro, instalación de césped artificiales y más duna, proyecto ambicioso que ha tenido esta segunda fase con la colaboración del ayuntamiento a decirlo cuando nunca nunca la tuvimos en este caso contamos también con este ayuntamiento cuenta con técnicos José Luis, equipo, gente que ha sido capaz de entender que solo del trabajo compartido es posible que saquemos adelante todo este tipo de iniciativas públicas, el parque infantil, la zona de ocio del castillo del Romerán, afaltados diversos en el municipio, actuaciones en patrimonio arqueológico, zonas industriales y zonas comerciales como la del tablero o la de San Fernando, es decir, proyectos que consideramos estratégicos insisto para el desarrollo no solo del municipio sino lo que este municipio ofrece al conjunto de Gran Canaria. El otro día visitábamos las obras del mercado municipal, explicábamos también que el mercado municipal entra a formar parte de una red de mercados de espacios y feriales como el de Santa María de Guía, como el de Agüíme, San Marte de Només, que abre también oportunidades de trabajo coordinado para el conjunto del territorio insular. Y tenemos más cosas por delante, el Tobo Playa y obras como esta que hoy presentamos. Una obra trascendental, trascendental para Gran Canaria, trascendental para San Bartolomé, insisto, trascendental para las personas que los visitan y para los hombres que mueren de esta isla, pero es fundamental para el medio ambiente. Es decir, es en pleno corazón de la zona turística demostrar que se pueden mantener vivos los espacios naturales, el medio y las posibilidades que tiene el medio protegido para también hacer una oferta, propiciar una oferta diversificada con valores para las personas que nos visitan para el turismo. Situado en la reserva natural especial de las dunas de Maspaloma está llamado a ser una obra referente, una obra referente para Gran Canaria y para Canaria. Ha sido siempre una larga demanda, todos los que estamos aquí hemos sido conscientes de que ha habido a lo largo de décadas una queja generalizada, no puede ser que el palmeral, no puede ser que el oasis esté así, no puede ser que no se actúe, no puede ser que no se pongan en marcha por las administraciones las medidas necesarias para que esto no siga siendo de esta manera. Por lo tanto, hoy presentamos un proyecto de conservación, de rehabilitación, de restauración, de potenciación, de elemento también de sensibilización, de transmitir un mensaje de que la naturaleza no puede estar reñida y debe ser compatibilizada con el uso turístico que hoy tiene este espacio de más paloma. Es una continuidad por otra parte de la propuesta con la que empezaba mi intervención del Tornigallardo. Estamos hablando de caminos, senderos, protección de la flora, potención de la fauna, agua, sombra, miradores, observatorios, ordenación de los espacios guiados, espacios para taxis, para carril, bici, es decir, una zona que pueda ser usada, usada de una manera reglada, que pueda ser referencia de lo que significa nuestro medio natural, de los valores de nuestro medio natural. Estamos hablando de una inversión de 6,8 millones de euros, 2,2 pone el cabildo de la Canaria, 4,6 el ayuntamiento, en su último pleno, creo que es así, para la alcaldesa y la alcaldesa pero creo que han hecho esa aportación añadida a lo que ya disponía el consorcio a través del cabildo para hacer frente a esta iniciativa. Estamos hablando de una actuación sobre un espacio de unos 90.000 metros cuadrados y tenemos en cuenta que el Tony Gallardo tiene una dimensión parecida, 90.000 metros cuadrados, vamos a disponer aquí, en pleno corazón de Mascaloma, en pleno corazón del espacio turístico por excelencia de la Canaria, de un espacio de 180.000 metros cuadrados, casi 200.000 metros cuadrados como les decía, de sol, de sombra, de agua, de flora, de fauna, un espacio natural que habla de cómo en esta zona de la isla, en el marco de esa reserva natural especial de las dunas, las instituciones públicas somos capaces de ponernos de acuerdo para impulsar un proyecto que protege el espacio, que rehabilite el espacio, que conserva el espacio y que lo pone a disposición del buen uso de la ciudadanía. Enhorabuena, de verdad, muchísimas gracias al consorcio por el trabajo que está realizando, al ayuntamiento, a los técnicos del Cabildo, a los que han trabajado para que hoy veamos esta propuesta que se nos presenta y que a partir de ahora coge carrerilla para que lo veamos hecho realidad en los próximos meses. Gracias.